Lo azotaron, y a madero lo clavaron y le dieron vinagre a tomar Se burlaron, con los muertos lo enterraron, no creían, él iba a resucitar Resucitó, a los muertos victoriosos Ascendió, a su trono el rey glorioso En la cruz, derrotó la misma muerte Para que todos vivamos, con Jesús eternamente Resucitó Lo dejaron Como muerto, derrotado No sabía Dios lo iba a levantar A la gloria Con poder y con victoria Creía Él iba a resucitar Resucitó, a los muertos victoriosos Ascendió, a su trono el rey glorioso En la cruz, derrotó la misma muerte Para que todos vivamos, con Jesús eternamente Resucitó Resucitó Las guerras de la muerte No lo pudieron aguantar La muerte y el infierno La muerte y el infierno Jesús vino a derrotar Resucitó Resucitó De los muertos victoriosos Ascendió A su trono el rey glorioso A su trono el rey glorioso En la cruz Derrotó a la misma muerte Para que todos vivamos, con Jesús eternamente Resucitó 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 Gracias por ver el video.